Seguimos esta vuelta y de una te la parto, prenda por prenda Te voy desnudando, se nota que estás sedienta Tenía novio, ya no está en la agenda Porque el que tenga tienda, que la atienda Hace tiempo que a ella ya no le bajan el queso Se ven a la venta, pero no le sabe de eso Tu madrita se ve disfrutando del proceso Terminamos la chala